Uno de los personajes favoritos para este carnaval entre los pequeños es el de la pequeña cerdita Peppa Pig y su hermano George. Estos disfraces se pueden encontrar en poco más de 200 pesos. También las niñas siempre quieren lucir como las famosas hermanas Anna y Elsa, por lo que los vestidos alusivos a las mismas tienen gran demanda. Pero entre chicos y grandes algo que no pasa de moda son las máscaras de los luchadores famosos. Entre una gran variedad de disfraces, esos son los más solicitados entre los consumidores, quienes aprovechan las fiestas del carnaval para vestirse como sus personajes favoritos.